Día de alfombra roja en Berlín y de nervios. Era el primer día de la actriz francesa Juliette Vinoche, como presidenta del Jurado Internacional. En esta edición número 69 recoge el testigo del anterior director del festival, Dieter Kozlik. De gala han marchado actores y directores de las 17 películas que se presentan para ganar los Osos de Oro. Entre ellos, el ya galardonado con la estatuilla Fatish Akün. Esta vez, siete de las cintas candidatas están dirigidas por mujeres, como la que inaugura el festival, la danesa The Kindness of Strangers. Dirigida por Lon Saerfi, trata sobre la huida de una mujer maltratada con dos hijos y sin dinero. La directora ya había ganado hace nueve años el Oso de Plata y ha estado presente en otras dos ocasiones en el festival. Esta vez apuesta por el oro con una película que, según afirma, tiene un propósito esperanzador. En los diez días del festival se verán cerca de 400 filmes entre todas sus secciones. Gracias. 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 Gracias.